Y continúa un aumento de los casos positivos para COVID-19 en Ocaña. A la fecha, las cifras por contagios ascienden a 1,421 casos. Por eso saludamos a esta hora a Tatiana García en Ocaña, quien tiene toda la información al respecto. Tatiana, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues vea, según el último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud, el municipio de Ocaña reporta 24 nuevos casos de contagios, de los cuales 7 son hombres y 9 mujeres. 3 de ellos reciben atención hospitalaria. A la fecha, Ocaña reporta un total de 1,421 pacientes diagnosticados positivos para COVID-19, de los cuales 1,237 han logrado ganarle la batalla al virus. Seguimos haciendo el seguimiento desde el equipo de salud pública a todo este proceso del COVID-19. Pero siempre llegamos a la misma conclusión. Y por eso el mensaje es reiterativo. Necesitamos del compromiso individual de cada habitante de Ocaña. Las mejores herramientas o las únicas herramientas para evitar contagios de COVID-19 se desprenden de una responsabilidad individual. El uso de tapabocas, evitar las aglomeraciones, salir a la vía pública cuando sea estrictamente necesario. Pese a las múltiples estrategias de autocuidado y sanciones impartidas por las autoridades ante el incumplimiento de los protocolos, los habitantes insisten en salir sin tapabocas, adultos mayores en las calles, aglomeración, no hay distanciamiento social, niños recreándose sin protección. Un panorama que evidencia la desobediencia de algunos habitantes quienes pareciera no importarles la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para despedirme con un pequeño paneo que le pido el favor a mi camarógrafo que me colabore porque pues esa es la situación en este momento en la Plaza Parque 29 de Mayo. Un punto céntrico del municipio donde la aglomeración persiste, la presencia de vendedores ambulantes y lo que más preocupa a las autoridades, aún siguen algunas personas sin cumplir las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico. Esta ha sido entonces toda la información desde el municipio de Ocaña. Tatiana García para Oriente Noticias. Estamos informando.